Démosle para atrás, señores. Ernesto Mason guardará prisión provisional junto al ex tesorero de la Alcaldía Municipal y para el ex representante legal de la Dirección de Desechos Sólidos, se le decretó medidas alternas a la prisión preventiva, esto luego que la Fiscalía General de la República les decretara los delitos de retención o percepción tributarias relacionado con la Alcaldía de San Salvador, por un monto de 275 mil dólares. Sin embargo, este asciende con un total de 500 mil, con los intereses y multas según lo detalló Fiscalía. Este día se ha llevado a cabo la audiencia inicial en el Juzgado Tercero de Paz, en donde el juez, a partir de los elementos indiciarios aportados por la Fiscalía General de la República, ha resuelto pasar a la etapa de instrucción con la medida cautelar de la detención provisional para los imputados Ernesto Luis Mason García Prieto y Fernando Heriberto Portillo Linares. Y para el imputado Francisco José Rivera Chacón, ha resuelto pasar a la siguiente etapa con la medida cautelar sustitutiva a la detención provisional. Y para este se le han decretado algunas medidas consistentes en comparecer al juzgado cada 15 días, restricción de salir del país y que rinda una caución de 5 mil dólares. Pues el proceso se sigue y pasa a la siguiente etapa, siempre con los delitos que se le atribuyen, que son de apropiación indebida, retención a parte de unas tributarias y incumplimiento de deberes que son en este caso. Al finalizar la audiencia inicial, el ex edil de San Salvador dio declaraciones sobre el proceso al que se someterá tras su tercera orden de detención. Me han sometido ya a tres procesos, sin sustento ninguno. Y me han decretado la detención, ya llevo 10 días, ahora a saber cuántos días más mientras se hace la apelación, vida. ¿Por qué? A partir de este día y para crear conciencia sobre lo que está viviendo nuestro país, sobre que ya no hay separación, independencia y división de los poderes del Estado, sobre que tenemos una Fiscalía General de la República supeditada al Ejecutivo, sobre que tenemos diferentes instituciones y recursos del Estado, funcionarios que se valen en sus cargos para perseguir, acosar, difamar, calumniar, hostigar a los adversarios políticos a quienes pensamos diferente. No gozamos de las garantías. Y desde este día, para crear conciencia internacional, que la comunidad internacional y las instituciones democráticas y de defensa de los derechos humanos es lo único que nos queda. Entraré en una huelga de hambre a partir de este día y espero que el mundo conozca lo que aquí en El Salvador estamos viviendo. De momento, Fiscalía General de la República detalló que el proceso judicial contra Mason tendrá un aproximado de seis meses, pero que de momento guardará prisión. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!